María Morfa Azul y Poza tiene cinco hermanas mayores, Pepe Ruda, Vira Vira, Nipuisipui y Papalotepita. En esta sociedad, las niñas más exquisitas son también las más gruesas. El lunes, María pidió a su hermana, Nipuisipui, ¿por qué se come la ensalada? Porque el sabor agrádame mucho, hermanita María, dice Nipuisipui, y necesito los nutrientes para crecer. El miércoles, María pidió a su hermana, Pira Vira, ¿por qué cagamos treinta veces a la hora? Porque la ensalada contiene moléculas indigeribles, dice Pira Vira. El viernes, María pidió a su hermana, Pepe Ruda, ¿durante cuántos años ha vivido nuestra raza en la selva? Más de un millar, dice Pepe Ruda, más que hay hojas en la barba del abuelito de los árboles. El domingo, María pidió a su hermana, Papalotepita, ¿por qué no es la selva llena de pelotas de nuestro excremento? Porque hay cetitas y potrequitos quien lo comen después de la lluvia haya caído, dice Papalotepita. Así que María comerá y crecerá para dos meses, hasta que ella está tan gorda como sus hermanas.